El señor Alberto Mayoraz, titular de Cabaña Lamparo, describe la crianza que ellos realizan en sus vacas y vaquillonas, que son madres de los toros y hembras que saldrán a la venta el próximo 31 de julio en la rural de San Cristóbal. Firma consignataria Ganaderos de Ceres. En este momento estamos en el establecimiento Lamparo, que está situado en la localidad de Portugalete, departamento San Cristóbal. Lo que vamos a ver hoy es un poco el manejo general del establecimiento. Arrancamos con la ternera de Estete, es una ternera de nueve meses en este momento promedio. Nosotros la entoramos a esta vaquillona a partir de septiembre, o sea, la entoramos con un año cumplido. Esto, indudablemente, es la categoría que más nos preocupa porque tiene que llegar con un desarrollo adecuado al momento del servicio, ya que es un servicio sumamente precoz. No es ni siquiera una entorre de quince meses, es una entorre de doce meses. Apuntamos a llegar con el 50 a 55% del peso adulto. Nuestra vaca tiene un peso adulto de 500, 510 kilos, así que nos ponemos un peso mínimo de entorre de 260 kilos. Este es un peso más bajo de lo que nos debería requerir, digamos, la técnica habitual que hacen otros establecimientos. Pero nosotros lo que buscamos es, ya a partir de temprana edad, empezar a seleccionar por aquellas terneras que tienen una capacidad de pubertad muy temprana. Luego, pasamos a la categoría de segundo servicio. Esa categoría de segundo servicio es una vaquillona que va a parir su primer ternero con 24 meses. Es una vaquillona que hoy está en alrededor de 380 kilos. Lo ideal es que llegue al momento del parto con un 80% del peso adulto, o sea, 400 kilos mínimos al momento del parto. Normalmente no logramos ese peso, nos mantenemos con unos 380 kilos promedio a lo largo de todos estos años. Este tipo de manejo en torre precoz y primer parto a los 24 meses, nosotros hace más de 10 años que lo venimos practicando. Por lo tanto, todas nuestras vacas del campo, todas nuestras madres, son en este momento vientres que han tenido su primera cría a los 24 meses. Luego nosotros pasamos a tener un tercer rodeo con un manejo diferenciado que es la vaquillona de tercer servicio. Es muy fácil porque nosotros tenemos diferenciado. La vaquillona de primer servicio tiene un año, la de segundo servicio tiene dos años, la de tercer servicio tiene tres años y así hasta quinto servicio. O sea, tenemos un manejo independiente por cada edad y cada rodeo hasta quinto servicio. Durante cinco años mantenemos los rodeos agrupados de acuerdo a su edad y acuerdo a su momento de servicio. A partir del quinto servicio, o sea, recién a partir del quinto año, nosotros seleccionamos los vientres que van a formar parte del plantel Brangus. Ahí de esa manera tenemos probado que ese animal ha tenido por lo menos cuatro terneros consecutivos. A partir de ahí se lo traslada al otro campo, o sea, al establecimiento de la aguada, y se empiezan a sacar de ahí los toros que van a formar parte de nuestro remate. Tomando en cuenta una vaca que ha parido todos los años y ha acortado todos los años también su periodo de parto-concepción. Ese es a grandes rasgos nuestro rodeo. Por algo nosotros tomamos como, digamos, como nuestra bandera insignia en nuestro remate, que tenemos una adaptación al medio, que es un toro que se va a defender en cualquier circunstancia, porque les aclaro que acá en el amparo nuestro rodeo de cría va todo sobre campo, porque fue todo espartido, grado de aptitud agrícola 6, 7. Así que los invito al remate que vamos a hacer en la Sociedad Regional de San Cristóbal, con la compañía de la cabaña La Lucila en Brafford, y de otros importantes establecimientos de la zona que nos van a acompañar aportando vientres. Gracias.